Horóscopo de Sagitario para hoy, martes, 9 de abril de 2024 Tu vida amorosa y de pareja está en un momento álgido y para tu felicidad es suficiente con estar al lado de tu amado o amada. Esta situación enriquece tu alma. En el trabajo te encargarán una labor que nunca has realizado. No la rechaces ni pongas pegas, porque puede ser una oportunidad para que se te abran nuevas puertas de futuro. Si estás preparando una cita social importante para los próximos días, tendrás más de un problema para ponerte en contacto con las personas implicadas. No te des por vencido. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.